Por las mañanas Con un beso, una llamada, un mensaje Siendo, te quiero, te amo, te extraño Y el mejor tiempo de mi vida lo paso a tu lado Y por las noches con caricias a tu cuerpo Con canciones, ruido y palabras que escriben Lo que yo por ti siento Culpa al destino que nos posa en el tiempo y el lugar correcto Pasar las horas contigo Vivir la vida a tu lado Porque no nos vamos en un viaje en un tren de los enamorados Una aventura empezaré Que dore una eternidad Y por las noches con caricias a tu cuerpo Cuerpo con canciones, ruido y palabras que escriben Lo que yo por ti siento Culpa al destino que nos posa en el tiempo y el lugar correcto Pasar las horas contigo Vivir la vida a tu lado Porque no nos vamos en un viaje en un tren de los enamorados Una aventura empezaré Que dore una eternidad Sir Sáquela A ver, la arriba tú Altyazı M.K. Gracias por ver el video.